Pese a la reubicación de los comerciantes del Parque de la Factoría, muchos de esos muestran su inconformidad por este traslado. Quedamos muy estrechos acá, nos da mucho el sol y prácticamente los clientes embolatan también, están pendientes de los clientes y de esta manera no estamos de acuerdo, ninguno. Primero que todo, pues prácticamente dicen que van a arreglar el parque totalmente todo, van a cerrar el parque totalmente todo. Entonces con la de esta de que cuando nos trasladamos para acá, iban a iniciar a hacer las obras, pero allá no han empezado con obra ni nada. Prácticamente no están cerrando totalmente el parque todo, porque prácticamente nosotros podemos ubicarnos donde estábamos nosotros, hacernos un poquitico más para acá por la otra acera y ellos no nos permiten hacer eso, porque esa acera va a ser desocupada, porque el parque está totalmente todo, no va a quedar cerrado, porque dentro del parque hay gente que vive, tiene su vivienda y todo, pues por ahí podemos hacerlo porque igual no estamos estorbando para nada. Aseguran que se hizo una socialización antes de que iniciaran con este proceso, pero por escrito y no personalmente. También muestra su inconformidad con los traeres que serán dados por el gobierno. Hicieron un plan de socialización, pero solamente por escrito. Nosotros no tuvimos una reunión con ellos, no concordamos qué queríamos en realidad, qué propósito, porque igual la reunión era ubicarnos a nosotros, hacer una reunión y plantear ideas, cómo nos gustaría tener el parque, más que todo por la movilidad de la construcción del carro, de cada carrito supuestamente que nos empiezan a entregar y supuestamente es compartido, nosotros no estamos de acuerdo que es compartido, tenemos que carros individuales, porque nosotros no tenemos recursos prácticamente para meter una de lo que vale, pero igual el gobierno está dando una plata que es igual deberían cumplirlos con más que todo con eso, de ser unos traeres individuales a cada uno, no solamente individuales, que cuando nos pasemos de aquí para allá sea real. Porque la última vez que nosotros estuvimos en el parque Bolívar, hicimos un acuerdo, pero el acuerdo era que cuando nos salíamos del parque Bolívar nos reubicaran acá y que cuando terminamos acá nos volvíamos otra vez a organizar allá. ¿Qué pasó? Pues cuando ya organizaron eso ahí, nosotros estábamos ya acá implantados, ya no íbamos para allá cuando dijeron que nos colocaban una multa de 800 mil pesos, si nos metíamos allá, nos quitaban el carro tres días y prácticamente nos sacaban de allá. ¿Ahora qué pasa? Ahora nos ubicaron en esta parte de acá y no cumplieron con la orden de allá que allá hay choladeros, no solamente nosotros, que nosotros somos los iniciadores en eso, hay choladeros nuevos, ellos no se acuerdan sabiendo que tenían que cumplir son reglas y las reglas. Estamos en este momento en la misma, porque igual nos pasaron para acá, hicieron firmar un acta supuestamente, no estaba el alcalde presente, nada, nada, solamente lo que son de continuidad, una firma de que cuando terminamos nos pasamos para saber si es verdad. Igual estábamos esperando el arquitecto, el ingeniero, toda la gente que estaba aquí, hablaran con nosotros y nunca se presentaron. Son 11 los puestos que están ubicados en este parque. Se espera que esta obra sea terminada para finales de noviembre. Sin embargo, esa es la inconformidad de muchos de los comerciantes del sector. Gracias por ver el video.